Kelvin, ve acá, al favor. Mi amor, espérame por ahí adelante. Dime, mi hermano. Kelvin, tú eres muy arriesgado con la cosa que tú haces. Pero, ¿por qué lo dices? ¿Cómo se te ocurre andar con Ángel en el barrio? Ahorita que Patricia se entere. No, mi hermano, Patricia no se va a enterar de nada. Esa mujer no sale de la casa. Ten en cuenta, hermano. Tranquilo, Leo, yo sé lo que hago. Está bien. Vamos. ¿Para dónde vas, mi amor? Mi amor, mi amigo Leo me escribió que su primo tuvo un accidente y quiere que lo acompañe al hospital. Ah, espérame, espérame. No, no, mi amor. Tranquila, no es necesario. Quédate tranquila, descansa. Yo te informo desde la clínica. Está bien. Ve con Dios. Sabía que ibas a venir. Con esa pila que tú me montaste, ¿no digo yo? Ven, vamos para la habitación. Vamos. Me tengo que ir. No, mi amor, no te vayas. Vamos a hablar. Chao, mi amor. Kelvin, yo pensaba que ibas a dormir conmigo esta noche. Jessica, cariño, mi esposa cumpleaños mañana y tengo que amanecer en mi casa. Yo no entiendo. Si tú no la quieres, ¿por qué sigues con ella? Mi esposa y yo ya llevamos muchos años juntos y yo no quiero que ella sufra al yo dejarla. Ay, ese cuento a otra tonta. Tranquila, que desde que yo encontré el momento le voy a pedir el divorcio. Mientras tanto vamos a seguir en lo de nosotros. Kelvin, me gustaría ir por el cumpleaños de tu esposa. ¿Qué? ¿Tú estás loca? ¿Cómo tú me estás pidiendo algo así? Sí, quiero sentir esa adrenalina, a ver qué se siente. No me agrada mucho la idea, pero está bien, yo lo haría para complacerte. Bueno, seguimos hablando. Vale. Leo, mi hermano, tengo un grave problema. ¿Qué hiciste ahora? Ahora Jessica le ha dado que quería esta noche por mi casa para el cumpleaños de mi esposo. ¿Esa mujer está loca? Necesito que me hagas un favor. ¿Qué te estás inventando? No quiero tener problemas por culpa tuya. Solamente quiero que te hagas pasar por el novio de Jessica y así mi dos mujeres quedan felices. Qué descarado. Hablando de dos mujeres y Ángela, ¿dónde queda? Lo de Ángela y yo es para pasar el rato y es más flexible, no me exige nada. No se puede ser tal mujeriego. El que la hace riendo la paga llorando. Hermano, no seas tan negativo y ayúdeme ahí. Es que yo no me explico cómo un hombre que no trabaja, ¿qué quiere tener tanta mujer? Leo, una pregunta. ¿Tú eres amigo mío, sí o no? Claro que soy tu amigo. Pero no lo parece porque lo único que tú sabes hacer es reprocharme todo. No es reproche. Pero ambos sabemos que lo que estás haciendo no está bien y debemos respetar a nuestra pareja. Pero yo respeto a mi pareja. Yo nunca le hago daño. Eso piensas tú. Pero no sabes el sufrimiento que le vas a causar a Patricia el día que ella se entere. Tú sin fidelidad. No, hombre. Yo no dudo que Patricia se entere. Yo fuera tú y no estoy tan confiado. No hay nada oculto bajo el soloite. Hola, hermosa. Saludos. Qué mujer tan fría. Pana, lo que pasa es que tú crees que todas las mujeres que te ven tienen que caer rendidas a tu pie y eso no es así. Pero mujeres más bonitas que esas me han hecho caso a mí. Mi amor, termina de arreglarte para que recibamos a Leo y su novia. Sí, está bien, mi amor. ¿Y ya tienes todo preparado? Sí, ya todo está listo. También viene Sonia, una amiga mía. Ah, qué bueno, mi amor. Así pasarás tu cumpleaños entre amigos. Hola, amiga. Gracias por venir. Ay, amiga, tú sabes que no te voy a dejar sola en este día tan importante para ti. Aunque prefería que compartiéramos fuera de esta casa. A mí también me gustaría, pero mi esposo invitó a su mejor amigo y a su novia para acá para la casa. Pero ven, entra. Siéntate. Vengo de una vez. Hola, linda. No sabía que eras amiga de mi esposa. Soy Kelvin. Un placer conocerte, Kelvin. Mi nombre es Sonia. Eres muy linda, Sonia. Muchas gracias. ¿Te sirvo algo de tomar? No, está bien. Yo voy a esperar a Patricia. Puedes estar en confianza conmigo. Las amigas de mi esposa también son mis amigas. Ok. Kelvin, ella es mi amiga Sonia. Ya nos presentamos. Leo, Jessica, pasen. Ay, hermano, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola. Hola, Leo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola. Mira, ella es Patricia. Ella es mi novia, Jessica. Hola, Jessica. Mucho gusto. El placer es tu día. Pasen adelante. Gracias. Gracias. Vengo ahora. Voy a buscarle algo de comer. Gracias. Buen provecho, chicos. Gracias. Voy a buscarlo acá. Sí. Kelvin, mi amor, deberíamos de irnos para la casa. ¿Qué creen que estás haciendo? ¿Acaso no te das cuenta que la amiga de mi esposa está ahí sentada? Ella no se ha dado cuenta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Leo? Mi amor, Leo se va a buscar algo. No tarda en venir. Ok. Leo, ¿y tu primo cómo sigue? ¿Mi primo? Sí, tu primo, el que tuvo el accidente ayer. Ah, sí, sí, mi primo. Sí, él está un poquito mal. Está todo bien en el hospital. Ah, pronta recuperación para él. Gracias, Patricia. Bueno, Patricia, ya me voy para mi casa. Eh, cualquier cosa, usted me espera y yo en un camino. No, está bien, yo voy a pedir un taxi. Ah, bueno. Bueno, adiós. Bueno. Bueno, Kelvin, gracias por la invitación y un placer, Patricia. Un placer. Aquí estamos para cuando quiera volver a la casa. Hermano. Gracias, mi hermano. Mire, joven, dígale que me la pongan en la cuenta. Mi amor, ¿y me traiste el dinero que te pedí? Sí, mi amor, aquí está. Tú eras lío ahora con estas dos mujeres juntas. ¿Qué dijiste, amor? No, nada, mi amor. Kelvin, ¿quién es esta mujer? Mi amor, ella es mi prima, Ángela. ¿Tu prima? ¿Tú nunca me has hablado de ella? Sí, ella vino a visitarme hoy y salimos a compartir un rato. Si tú quieres, ven, quédate aquí con nosotros. No, gracias. Yo vine al colmado a buscar a la mujer. Así que yo soy tu prima, ¿verdad? Ángela, cálmate. No me gusta que me hagan show en la calle. Que me calme. Eso es lo único que sabes decir. Me dijiste que eras soltero. Lo siento. Lo siento. Solo eso. Devuélveme ahora mismo el dinero. Poco hombre. Pero qué fuerte este hombre. Mira que engañara a su esposa en el mismo barrio. Y no con una mujer, sino con dos mujeres. Bárbaro. ¡Colmado! ¡Colmado! Hola, Michael. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero mejor ahora que te veo. Tú siempre estás amable conmigo. Tú sabes que te aprecio mucho. ¿Querías hacerme algo? Está bien. Te veo luego. Recuerda que si necesitas algo, solo tiene que llamarme. Estoy a tu orden. Gracias. Bye. Bye. Patricia, ahora no. Estoy cansado. Amor, tú siempre me dices lo mismo. Que hablamos luego que estás cansado. Háblame claro. No quiero discutir contigo. Estoy cansado y punto. Debemos hablar al respecto. Me siento muy sola. Tú no deberías sentirte sola porque yo amanezco contigo todos los días. Tú sabes muy bien a lo que me refiero. Patricia, si me disculpas, estoy cansado. Voy a dormir. Kelvin se está comportando de una manera muy extraña. ¿Será que me está engañando con otra mujer? ¿O en realidad estará cansado? ¿Pero cansado de qué? Si él no está trabajando. Colmado. 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 Oh, pero qué rápido llegaste. Usted llamando y su delivery llegando. Perdón que te pregunto. Perdón que te pregunte, pero ¿te pasa algo que te noto un poco triste? No, no. Todo está bien. Discúlpame si soy entrometido, pero si desea hablar con alguien, yo te puedo escuchar. Gracias. Eres un buen chico. Bueno, si te decide hablar con alguien, este simple delivery, te puede escuchar. ¿Sabes dónde encontrarla? No eres un simple delivery, tienes un trabajo honesto y eres una gran persona. Gracias por tu tiempo. Mira para que acompañe tus comidas. Gracias. Bye. Aprovecho. Pero Kelvin, ¿por qué me haces esto? Patricia, mi amor. ¿Cómo fuiste capaz de verme la cara de idiota? Me llevaste esta sinvergüenza a mi casa. Incluso me hiciste creer que era la novia de tu amigo. Descarado. Patricia, mi amor, esto tiene una explicación. Aquí no hay explicación que valga. Quédate con esta sinvergüenza y no vuelvas a mi casa. Ay, mujer, déjese lloradera. Quizás si tú hubieras atendido mejor a tu hombre, hoy en día estuviera en tu casa. Y tú cállate sinvergüenza, que lo mismo que él me hizo, te lo hará a ti. Y tú, no te quiero volver a ver en mi casa, imbécil. Patricia, ¿qué te sucede? Encontré el infeliz de mi marido con otra mujer. ¿Por qué te quedas callado? ¿Acaso tú sabías que él estaba con otra mujer? Lo siento mucho, Patricia, pero no es cosa de hombre andar haciendo chismes ni contando cosas por ahí. Esto es increíble. Tranquila, Patricia. Dios a veces no quita a personas de al lado cuando no quieren hacer daño. Patricia, ¿y para eso fue que tú me dejaste para meterte con este simple delivery? Tengo un poco más de decencia y respeto a mi mujer. Patricia, qué bajo caíste. Te recuerdo que el único que falló fuiste tú, estando con una y con otra mujer, mientras yo te esperaba en casa. Patricia, por favor, perdóname, yo no estoy con ninguna de esas mujeres. Te digo algo, Kelvin. Ser un mujeriego no te hace un mejor hombre, sino un cobarde que no sabe valorar lo que tienes. Te creíste muy macho, apostaste a mis sentimientos y al final el único que salió perdiendo fuiste tú. Gracias. 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 Gracias.